Sí, te cuento. Terminaron de desfilar las figuras que componen este elenco, como decíamos, realmente espectacular. Por un lado, Carlos Belloso, por otro lado, también Muriel Santana, también Maica Migorena, que está en el papel del fiscal. Y concretamente, Nico Franchella, que está en el papel del vecino. Y cuando digo el vecino, es porque justamente tiene otro nombre en la ficción, es Matías Centeno, por precisamente cuestiones que tienen que ver con la línea argumental. Y porque, obviamente, en algunos personajes hay esa concesión de derechos y en otros casos no. Pero no te lo voy a contar yo, te lo cuenta él. Esta es la entrevista exclusiva que hicimos para Desperesate con Nico Franchella, donde nos cuenta todo sobre su personaje. Nico, un gusto tenerte aquí para Desperesate, el programa de Diego Pérez en el Canal de la Ciudad. Y preguntarte, ¿con qué nos vamos a encontrar a partir del domingo en esta serie María Marta, el crimen del country? Bueno, se van a encontrar con un proyecto pandémico. Fue un proyecto que, en lo personal, volví a sentirme útil, volví a encontrarme con colegas, después de mucho tiempo parados. Así que fue un proyecto que yo lo viví con mucha felicidad. Espero que eso se refleje en los ocho capítulos que la gente va a poder ver. Fue un arduo rodaje, con mucho frío, pero fue algo muy lindo. Yo tuve la suerte de poder hacer la historia en veintipico de días de rodaje seguidos, que eso es prácticamente imposible, aunque lo quieras arreglar. Siempre tenés en esos tres, cuatro meses baches y los soltás y venís. Yo, por otro compromiso, pude hacerlo así. Pero bueno, se van a encontrar con una historia de un hecho real, basado en un hecho real, y con una forma de contar, que han elegido contar, en base a recopilación de datos, jurídicos, información, etc. Y hay un camino elegido por la plataforma, por la productora y por la directora, Daniela Goshi. Concretamente tu personaje, Matías Centeno, el vecino, digamos. ¿Por qué cobra este seudónimo? ¿El vecino? El vecino. Porque es el vecino. Es el vecino. Porque es el vecino, es uno de los propietarios dentro de este barrio privado, dentro de este country privado. Es un chico que está aislado de esta familia, es un chico que está aislado de todo, tiene su vida, tiene su pareja, tiene sus chicos. Y bueno, a lo mejor con el tiempo te empiezas a dar cuenta que no tiene mucha empatía. Surgen momentos problemáticos y las cosas empiezan a no fluir, ¿no? Yo estuve en un country y sigo yo en un country y era muy difícil esos momentos donde había una persona, o sea una chica, o sea un chico, donde, te digo desde mi realidad, ¿no? Un seguridad frenando a una persona, preguntándole algo. Digo, ¿por qué? Digo, acá, acá, ¿qué problema hay para que te estén haciendo preguntas un fin de semana, no? Te digo, de los destellos que tengo desde mi infancia. Desde tu memoria, claro. Dentro de un barrio privado. Pero un barrio privado queda demostrado que tampoco es un paraíso porque, digo, pueden pasar este tipo de episodios criminales. No, 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 desde ya, bueno, estamos hablando de un hecho que no está terminado, ¿ok? Pasaron 21 años y todavía... ¿Te sorprende que justamente hoy, el día del lanzamiento, no de la serie, pero sí de esta conferencia de prensa, también se haya reactivado el juicio? No, no... Son estas sincronicidades, ¿no? Sí, no, la verdad, no sé. Es como que prefiero ni opinar de eso, te soy honesto. Claro. Es como, prefiero no opinar, es como contar una historia elegida, obviamente, a base de mucha información real, de mucho tiempo, y haber elegido contar la historia de una forma, ¿no? Con su rincón de ficción. Claro. Nada, nada, nada de mostrarte algo resolutivo, o nada, digo, es lo que pasó a nuestra forma o a la forma de contar que tiene, en este caso, HBO Max. ¿Y alguna marcación en particular que te hayan hecho al momento de componer tu personaje? No, muchísimas. Lo que tenía un poco la idea, Daniela, cada uno llegó con información, yo desde mis 11 años... Claro, escuchando el caso. Bueno, yo tengo muchos recuerdos, no sé si lo dije porque ya estoy repitiendo cosas, pero yo tengo recuerdos que yo tenía 11 años y estaba en la cocina de mis papás una mañana leyendo el diario, viendo dibujos de hipótesis de lo que había sucedido, de lo que se pensaba que había pasado. Así que, desde que recibí los ocho guiones, llegué con una información que después seguramente tuve que retomar, pero después me tuve que tirar el piletazo con la directora y con los guiones, sin caer en un estereotipo o un paralelismo, ¿no? Claro. O sea, construir tu personaje con los lineamientos, un poco con los hechos reales y un poco con tu aporte. Es el aporte, es el aporte y es lo que te da, en este caso, ocho capítulos de un tipo que se llama Matías Centeno, ¿no? Y muchas veces es una historia real o no, es como dejarte tirar un piletazo con un guión, dejarte tirar un piletazo con un camino de un director o una directora, de confiar. Se trata un poco también de eso, de animarte a confiar. Es un proyecto muy grande, es una superproducción y me imagino, sos muy joven y estar justamente siendo convocado para un proyecto de estas características debe ser toda una alegría y una satisfacción personal enorme. Sí, son regalos, son regalos, son todo el tiempo desafíos y que me ponen nervioso, que me generan miedo, que los primeros días no dormís. Yo soy así y cada proyecto lo vivo así, no arranco a subrayar lo grande o lo pretencioso o lo que sea porque no va conmigo. Entiendo, valoro, sé dónde estoy metido, pero pienso ahí un poco en el guión y en el rodaje para estar más tranquilo. Muy buena la realización, se ve, muy buen trabajo, la verdad que es maravilloso porque todo este material es sin editar, no, llegó a editarse porque hiciste la nota ahí, primero en vivo con Jorge Marral y Laura Novoara, con Nico Franchella, así que laburando como loca ahí en la alfombra violeta, un inédito también esto, así que muy buen laburo. ¿De qué color es el libro? ¿De qué color es el año? Mirá, está con un libro violeta acá, Jimena Latorre. O sea, presagio. ¿Te consultaron a vos para hacer esto? Ah, mirá, presagio se llama. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, ahí la vemos a Laura justamente con Nico sacándose fotos. La verdad que en el encaso se nota que hay una muy buena realización, así que ¿te vas a quedar a ver el primer capítulo? Sí, claro, sí, 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 ahora en un ratito nada más va a comenzar precisamente la proyección de este capítulo y además la ambientación del lugar más allá de banners, como el que estamos viendo que es el banner de prensa o banners con las imágenes de los diferentes actores caracterizados, por supuesto, que como lo decíamos al comienzo de las entrevistas, las interpretaciones y las caracterizaciones son realmente asombrosas. También hay como recortes de lo que fueron todos los programas periodísticos y noticieros de la época porque sin dudas a 20 años de este suceso todavía está fresco, está vigente en la tapa de los diarios, está vigente en los portales y por supuesto recordar todo lo que fue el torbellino mediático de aquel momento. ¡Gracias!